La situación económica del país es un caos. Muchas personas deciden emigrar fuera y dentro del territorio ecuatoriano. La gente se moviliza y se dispersa en busca de oportunidades, de mejores días para sus familias. Algunos con esfuerzo y sacrificio logran sobrevivir a tan cruda realidad. Mientras que varios forasteros cabalgan por las montañas sin rumbo fijo, en el transcurso de su camino van cometiendo una serie de atrocidades, muerte y sufrimiento. Gente sin escrúpulos, que no distingue de mujeres, hombres y niños, para quitárselos del medio y lograr su objetivo. Robar todo el ganado posible sin consecuencias finales. La gente los denomina... Cuadreos del mal. ¿Qué te pasa, tío? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Mi amor! ¡No se muera, mi amor! ¡No! 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 ¿Con qué me estabas buscando? ¡Aquí me tienes! ¡Ven si eres hombre! ¡No! ¡Ven si eres hombre! ¡Cúbreme! Abuelito, te quiero mucho. Eres lo único que tengo. No te mueras. Como te tienes que decirle al barrio. Vamos, que te tenemos que ver bien.